Después de un tiempo de organización, con Pablo y con Rodrigo, decidimos embarcarnos en una pedaleada desde San Miguel de Tucumán hasta Catamarca. Si bien no soy creyente, esta idea de peregrinación que hacen la gente me pareció una idea muy interesante. Así que por más que tenía duda de mi estado físico, me mandé a ver qué salía. El primer tramo consistía en pedalear por la avenida Jujuy hasta que ésta se conecta con la autopista. El tramo de la autopista personalmente es el que menos me gustó porque era mucho el tráfico que pasaba al lado nuestro y un poquito me asustaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que llegamos hasta Famayá y después de descansar unos minutos en la estación de servicio, seguimos camino empalmando hacia la nueva ruta número 38. Seguimos con dirección al sur hacia Aguilares. El tramo de la nueva ruta 38 es relativamente más tranquilo porque hay menos movimiento. Hay menos que nos pasa en colectivos, hay menos camionetas y menos autos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Es muy interesante como se separa la gente de los pueblos para convidar agua, fruta y comida a la gente que va haciendo la caminata hacia Catamarca. Gracias. 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 Bueno, no pienso pedalear por lo menos por una hora. Gracias. 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 Buen día. Con permiso. ¿Todo bien? Llegando con el resto y el resto. Y bueno, así hemos llegado a San Fernando del Valle de Catamarca. La verdad que ha sido un periplo muy muy piola, muy interesante. He llegado reventadísimo. pero llegué y eso me pone muy contento